En época de sequía, los estados y municipios deben estar alerta ante el creciente número de incendios forestales, los cuales se presentan en su mayoría por la actividad humana, por lo que las autoridades y ciudadanos deben trabajar de la mano. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, hasta el 6 de abril se registraron 49 incendios forestales activos en 17 estados del país, con una superficie preliminar afectada de más de 27.000 hectáreas. Para su atención, se encuentran trabajando un total de 1.682 personas combatientes, entre personal de la CONAFOR y otras instancias. La dependencia federal informa que Chihuahua es el estado con mayor número de incendios activos a la fecha, al registrarse 14 siniestros. Chiapas es el segundo estado más afectado con seis incendios y Durango el tercero con cuatro. Le siguen con tres incendios cada uno, Jalisco, Nayarit, Guerrero y Puebla. También se presentan siniestros de este tipo en el estado de México, Morelos y Oaxaca, con dos incendios cada uno, mientras que en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas y Quintana Roo presentan uno cada estado. ¡Gracias!